...hace horas, estábamos conversando con Ale Peñalva sobre la playlist de Lío Messi. Dale, Ale. Y bueno, lo queremos mucho a Lío y todo lo que comparte es noticia. Pero a mí lo que me gusta de esta publicación que sigue, de la oficiante con el que se trabaja en la liga, es que me da la impresión de que hay, por un lado, mucho gusto personal, pero también hay mucha cosa de la relación familiar, ¿viste? Hay, es pálpito nuestro, ¿no? Pero hay una mezcla de temas tan diverso que por ahí, viste, están los preferidos de los hijos, de Tiago, Mateo y Ciro, más alguna cosita que pueda meter Antonella, más alguna cosita de la mamá. Y te digo, es tan diversa que va desde el rock con los U2, Coldplay o ACDC, porque tiene el Highway to Health, que es como el clásico de Easy and Easy, a temas súper latinos, de Juanes a Celia Cruz y después los latinos más recientes, Fonsi, Bad Bunny, tenía que tener otra noche en Miami, así que tiene de todo un poco. Hoy a la noche entonces lo vamos a ver, y mientras tanto, viste, si te estás armando tu playlist, acá 60 temas de múltiples artistas, Maluma, por ejemplo, que es uno que lo escucha mucho, y que por supuesto ya reposteó. Esto genera mucho idea y vuelta en redes. Muy bien. Maluma tiene ahí una cercanía, una amistad, se admiran mutuamente, así que inmediatamente reposteó la playlist de Messi. La TV 2024, punteo de rating. Y te hago un punteito de rating porque la televisión, mira, tiene un fenómeno impresionante. Lo que está pasando con los números de Gran Hermano, viste, es números en alza absolutamente. Este fenómeno, esta temporada actual que estamos viendo, arrancó el 11 de diciembre. Es decir, este grupo de chicos y chicas que están encerrados en la casa, vieron la asunción presidencial y después se metieron. Y desde allí en adelante no paran con un rating altísimo. El de ayer 18.5, pero veníamos de 19 y pico, e incluso de picos de 20 de rating. Es un montonazo. Y después a los que, obviamente te les sé con estos números que te imaginas que le alcanza ampliamente para ganar. Las tres franzas y meterse en el top five. Después también el cruce de horarios de los noticieros centrales, las 20 de aire, lo gana Telefe. Y en cuanto a otros punteros y novedades, porque este es un momento donde se suelen dar novedades, se incorporó a la pantalla de América Fabián Doman. El lunes arrancó con 0.7 y ayer nuevamente quedó cuarto en su franja. No le ha ido bien en los últimos estrenos, porque en los últimos ciclos televisivos pasó algo similar en la pantalla del 13. Quedó cuarto en la franja de Telefe, que ganó cómodamente la franja del 9, del 3 y demás. E incluso tuvo el pequeño traspié de que Pampito llegara un ratito tarde. Y Augusto, todo eso no alcanzó. Sí le fue bien a la G con el debut en Más Naciones. Sí, claro. La verdad que Antonio la está rompiendo. Bueno, igual que todos los chicos de Más Naciones, ¿no? Y a nosotros nos está yendo todo. A nosotros nos está yendo muy bien. Es una pelea día a día, diaria. Pero a mí me gustan los desafíos. Y yo supongo que la gente que labura en televisión... ¿Cómo, Alejandra? Sí, el desafío del rating de la televisión. Sí, efectivamente. Me gusta, mete adrenalina. Pero me parece que se llevó buena parte de su público. Hay un público fiel que se sumó a la pantalla. Hablame de los reemplazos de Jessica Sirio en la Peña de Morfí. Bueno, y la Peña de Morfí. Estamos ahí hablando de la tele, esperando que se confirma, ¿no? Jessica Sirio hace algunos días en sus redes confirmaba su desvinculación del ciclo. Y confirmaba que era un... En realidad argumentaba que simplemente era terminar un ciclo. No está vinculado a ninguna situación de la que supimos el año pasado. No, pero también dijo que tenía otros proyectos en Telefe. De hecho, que se iba porque, bueno, iba a tener otros proyectos. Eso es lo que dijo. Exactamente. Bueno, ella se corre del ciclo y están todavía en proceso de definición para ver si en ese horario se consolida. Con la pareja de Diego Leuco podría ser Sol Pérez. Me parece que sonaron algunos otros nombres, pero que Sol Pérez podría ser el nombre elegido para empezar a acompañar a Diego Leuco. ¿Hablamos dentro de un ratito por la información que te queda? Sí, dale, como no. Un ratito. Gracias, Alepeña. Gracias, Alepeña.